Hola, muy buenas tardes, venimos aquí con otro nuevo video, por aquí se encuentra niña Carla con su hijo, se encuentra... Bueno, aquí los encontramos con niña Carlota, mi mamá, ¿verdad? Tal vez yo sé que ahora estamos, no sé, poco nostálgicos, vamos a decir, ¿verdad? Porque a veces yo me porto mal con ella, ¿verdad? Y a veces ella mal conmigo, ¿verdad? Pero de tal palo somos talastillas, ¿verdad? Como dice aquel... Oh, ajá, o como dice, de tal diente... De tal palo talastillas. De tal palo talastillas, es el refrán más bajo. Y de tal palo tal rama, dicen otros. Ajá, bueno va, aquí estamos con niña Carlota, ahorita vamos a contarles un poquito de cada uno de nosotros dos de nuestra vida, cómo ha sido bien sufrida, ¿verdad, niña Carlota? Imagínate lo que me trajiste vos, mira. Cómo hemos llegado hasta este punto, niña Carlota, ya yo grande, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Porque esta viejita que miran aquí, ya, ya bien viejita, viejita, ¿verdad? Me ha logrado sacar hasta este punto, que estoy ahorita ya con 28 años encima, gracias a Dios, ¿verdad? Y siempre luchando... ¡Seguimos! Bueno, seguimos, ¿verdad? Y gracias a Dios, aquí a niña Carlota, ¿verdad? Que me tiene hasta este punto de ya bien grande, ¿verdad? Ya, gracias a Dios, ya ella me dio que... ya me vio crecer, ya lo vimos igual. Primero Dios, Dios nos va a dar muchos años más, ¿verdad? Para pasar con ella. Y cómo hemos andado, niña Carlota, en aquella finca, ¿verdad? Ay, sí, feliz de la vida. ¿No le parecía que volviéramos a andar en aquella finca? Ya desde este punto, así como estoy ya de grande, ya no le costara sacar el café, o yo lo sacara. ¿Cómo que no fuera yo, hombre? ¿Cree que no? Lastimosamente que hoy solo casa, y casa, y casa, y casa. Ah, hoy se acabó la parte de nuestro lugar. Cafetal ya no hay, ya no hay. Pero qué bonito, ¿verdad? Y quieren que les diga, lindos suscriptores, me siento muy feliz por esta viejita que me trajo este gran hombre de mi vida. ¡Woo! Ya llegó la niña. ¡Woo! ¡Que viva la flor, que la mía es mejor! ¡Woo! ¡Estamos! Ya ni a Carlota, ¿verdad? Que nosotros realmente, ¿verdad? No hay agua vecina. ¡Vaya! La verdad que sí, ¿verdad? Nos llené la pala. Más tarde va a venir. Hemos luchado bastante, ¿verdad? Para que... Andar en esas fincas. Pero más pequeño estaba yo, niña Carlota, cuando andábamos... Tenías... ¿Cuántos años tenías cuando andábamos cortando? Siete años. Cuando andaba cortando. Sí, siete años. Es bien, ¿verdad? ¡Woo! ¡Viene ya! Sí, no, pero qué bueno. ¿Se acuerda cuando andábamos en aquel tiempo en la loma? Ay, sí. Cuando gritábamos. A mí me encantaba gritar de filo a filo. Porque yo sentía que los colones me explotaban. La historia de nosotros con doña Carlota ha sido bastante... Bonita, ¿verdad? No sufrida. No sufrida. Dimos bonita porque hemos trabajado. Yo no he sufrido. ¿Va? Porque he trabajado. Y hoy tenemos a uno gran aquí, ve. Aquí lo tenemos que él es... El mejor tesoro que Dios nos ha dado. Este es lo más lindo. El buquito. Va buquito. Que me trajo alegría a esta posada. Porque yo cuando estaba sola, todos los dos se iban a trabajar. Y yo me quedaba sola peleando con los chullos, peleando con los gatos, peleando con los pollos. Y sola. Pasaba triste. Triste, triste. Para mí era una tristeza. Yo me estresaba yo sola porque a esta hora yo solita aquí. Solo yo almorzando, solo yo... Bueno, gracias a Dios, cuando el niño vino, mi vida cambió. Bastante, ¿verdad? Bastante. Cambió. Bueno, seguí estresándome, ¿verdad? Me cambió mucho. Pero siempre mi estrés siempre estuvo. Pero yo sí me siento ahora... Nueva. Por... Por... En verde que... El trabajo que aprendí. Ajá. Porque aprendí un trabajo, me enseñaron. No me enseñaron, sino que yo le puse en mente cómo se hacía, va. Pero en esa etapa también yo, gracias a Dios, va, como le digo, doy gracias a Dios. Que... Hubo alguien que me sacó de crisis. Porque ahora yo soy otra, caramba. O ya soy otra. Yo no soy la misma de antes. Sí o no, va. Es que la verdad que... A donde pasábamos nosotros trabajando... No duro, porque no se puede decir duro, ¿verdad? Porque muchos, tal vez, amigos ya han ido a cortar café, ya saben todo eso. No, sí, es bueno. Es bonito. Íbamos a pepinar, María Carlota. Sí, a pepinar. Todos íbamos a pepinar. ¿Se acuerda cuando los caía aquella y tomaban tazos de agua y los frijoles con agua los comían? Ay, sí. Con sopa decía la gente, pero los caían agua en los frijoles. Y así. Tortillas heladas. Comíamos tortillas heladas. Que eso... Hay veces hallamos palos de aguacate, María Carlota. Sí. Hallamos, hallamos... Aguacate maduro en el suelo es que las ardías los comían. Nosotros agarramos los pedazos y los comíamos. De esos así comíamos nosotros. La verdad que... Te esperamos felices. No, no. No hemos sido... Como personas que pueden decir, ah, que hoy... No. Siempre hemos sido personas humildes y luchadoras por lo que queremos. Y así es. Sí. Y primero Dios, yo canté yo, verdad. Yo, primero Dios, verdad, con ella le pido que ojalá lleguemos, verdad, a un cierto punto donde logremos esta otra meta que nos hemos propuesto en el tiempo que se pueda, verdad. Porque hay veces hay que ir a trabajar, no se puede, pero siempre van a andar ella y la van a poder ver, hay veces a ella sola. Por la situación de que hay veces Daisy, mi esposa, va a trabajar. Yo igual, verdad, he hecho mi lado por otro lado porque no podemos pasar siempre esperando algo que todavía no sabemos. Tenemos que luchar por nuestra vida, bacana. Así es. Claro. Tenemos cosas que tenemos que cancelar porque igual tenemos bastantes cositas que cancelar. Sí, tenemos gastos. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar, verdad. Porque si miran a la niña Carlos Atasola en videos, verdad, o ella anda allí y siempre hay veces, es porque nosotros andamos trabajando. Sí. Y ella le va a echar ganas, esperamos que hoy, que ya vienen los tiempos de clase, igual creo que Jenny ya va a empezar a trabajar. Cuando pueda va a andar saliendo. Y cuando no, no. Y cuando no, vamos a ver cómo ubicamos el tiempo para hacer algo, aunque sea casero, verdad. Sí. Lo dispensan porque aunque sea cositas caseras las vamos a hacer, para que ustedes siempre estén pendientes de nuestros videos y nosotros de ustedes. Sí. Y gracias, verdad, a todos aquellos lindos suscriptores que se han suscrito en estos días, verdad. Se los agradece humildemente de mi parte. No sé, niña Carlota, igual creo. Nos vamos viviendo de donde andábamos. Sí. Que Diosito los va a bendecir y con la ayuda de ellos vamos a llegar bien lejos. Esperamos que los apoyen y se sigan suscribiendo, verdad, niña Carlota. No, pues sí, eso es lo que yo más anhelo, verdad, que los lindos suscriptores que Dios nos ha regalado. Pues gracias a Dios les doy a Dios y a ellos pues que nos han regalado esas vistas. Los han regalado esos likes. Sí. Los han regalado todos y bendiciones a ellos pues gracias a Dios les doy a Dios y a ellos. Nosotros vamos a seguir adelante para subir y primero Dios que sea dos, tres videos vamos a estar trepando porque ya ven la situación viene muy grande. Y como dice, solo a mí me van a ver en los videos, sea trabajando porque yo me voy a ir a trabajar también. Sí, correcto. A donde sea yo voy a grabar. Pero siempre vamos a seguir adelante. Sí, primero Dios, verdad. Todos vamos a estar juntos. Y espero, verdad, todas aquellas lindas amigas que son amigas de niña Carlota siempre las sigan apoyando, verdad. Sí, gracias a todas, sí. Realmente yo les agradezco, verdad, porque a veces es un mensaje, dos mensajes que ellas le envían. Se alegra uno. Le agradan y gracias a Dios, verdad, tiene ella con quien conversar cuando nosotros no estamos. Le damos gracias a Dios y gracias a todas esas lindas personas que están detrás, verdad. Sí. Ahí siempre viendo nuestros videos, se les agradece. Por lo menos ahí a la niña Fidelina, verdad, gracias por estar siempre pendiente de niña Carlota, cómo está. La niña Yuri, la niña Francisca, la niña Abby, la niña Kayla. Don Ramón igual, gracias por estar ahí siempre pendiente. Siempre se les agradece muchísimo, verdad, a todos y ahí a Don Ramón igual se les agradece bastante porque desde un principio estuvo él con nosotros y siempre está con nosotros, verdad. Sí, claro. Gracias porque a cada uno de ustedes lindos suscriptores los hemos agarrado como familia. A Don Minor también yo le agradezco mucho porque desde el primer día él, él y Don Ramón estuvieron presentes, dijeron, va. Por la patria, fuera el niño. Siente niña Carlota, me dijeron, y adelante, me dijo. Ok, le digo. Y por eso yo estoy acá. Van a ver que miren a niña Carlota cómo se habla. Miren, ay, qué bueno. Uuuu. Se da nervio. Miren, 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 qué bárbaro. Saluditas bendiciones y así se despiden. Saludos. 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 Saludos.